Hey, ¿qué tal? Soy Willy García. Quiero mandar un saludo especial a mi amigo Carlos Paz, darle las gracias por su apoyo a la música, a la salsa, a la cultura. La Carpa La 50 por estos 12 años ha sido un centro para que nosotros compartamos con los salseros de toda nuestra ciudad. Así que, Carlos Paz, te mando un abrazo. Dios te bendiga. Gracias por tu apoyo a la salsa. Gracias por tu apoyo a Cali.